A ver, encuentro un poco extraño que durante tantos años se pagara tanto dinero por no sé qué, pero tengo la primera confianza que el Barcelona no necesita pagar para ganar partidos y el resultado está por los escándalos arbitrales que se ven cada día. Bueno, no tengo mucha información todavía, está empezando, pero puede ser un problema y se notan estas cosas. Si se demuestra finalmente como aficionado al Barça, ¿qué te parece? Hombre, como aficionado al Barça si hubiera alguna irregularidad me parecía muy mal, claro, evidentemente. Bueno, me parece una vergüenza, me imagino que lo deben de hacer todos, pero independientemente de esto hay que, las cosas no se pueden hacer así y por muy del Barça que sea me duele. Y además me duele más cuando precisamente pagas a los árbitros y encima no te ayudan, sino que más bien han ido en contra, o sea, increíble, les estamos dando carne a nuestros rivales, evidentemente. Bueno, inicialmente es una vergüenza, inicialmente es una vergüenza, pero hay que esperar a ver las partes, lo que dicen por un lado y por otro, pero yo como socio culé, tengo que decir que me siento mal, ¿no? Y espero que den toda la información nítida, ¿no? Porque tampoco me creo de lo que ahora vamos bien y por eso sale la información, o sea, eso es muy fácil de decir. O sea, que debe de haber algo detrás y espero que nos informen como Dios manda. Al final, la información que ha llegado también depende mucho de los medios, dependiendo ya sabes si son más de aquí o más que no son de aquí, ¿vale? Pero bueno, a ver, al final también en ese momento, bueno, se tenía que dar y se dio, pero bueno, obviamente lo considero mal y tendría que haber sus consecuencias, por supuesto. Como oficional, el Barça te entristece en la situación. Sí, por supuesto, es decir, todo esto y junto también a unas políticas malas, por así decirlo, en otros mandatos, me entristece y esto es otra más. ¿No te sabría decir? Habrá una sanción, Forbes decía que a lo mejor baja a segunda división el Barça, ¿usted cree que es posible esto? ¡Sí! 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 No lo sé, no lo sé, lo veo muy complicado en este caso. La revista Forbes decía que a lo mejor el Barça podía bajar a segunda división, no sé qué opináis. Bueno, eso tampoco, no creo que pase, creo que tampoco es tan importante, no sé si es una práctica habitual o no, no lo sabemos, pero bueno, como dice mi compañero, es muy feo todo lo que ha pasado. Desilusiona un poco después del escándalo del Barça-Gate, el tema del City, los puntos de la Juventus, parece que el mundo del fútbol empieza a resquebrajarse un poquito. Bueno, no, no es que se rebe, yo creo que cada vez salen las publicaciones más abiertas y cada vez hay mucha más información y están apareciendo cosas que hace unos años posiblemente eran habituales y ahora pues están surgiendo, también hay que ver la situación a nivel mundial lo que hay y estos movimientos de dinero tan bestias pues yo creo que influyen mucho. ¿Crees que tendrá consecuencias? No sé si una bajada de puntos, la revista Forbes apuntaba que podría bajar a segunda división incluso. A ver, yo tengo la plena confianza que el Barcelona no necesita, por la historia y por el club y la manera de pensar y la filosofía, no necesita pagar para tener buenos árbitros, no. Puede ser cualquier cosa, yo creo que no, porque en principio el delito habría prescrito, porque dice que son cuatro años y han pasado a cinco, pero vamos, lo de la Superliga también influye, la Juventus ya veis lo que le ha pasado, ahora nos va a pasar a nosotros también, habiéndolo hecho mal evidentemente y detrás irá en el City alguno, el que no va nunca es el equipo de Florent, es así. No va nunca, pero ¿cree que el Madrid también ha podido hacer algún tipo de pagos de este tipo? Hombre, con las ayudas que recibe el Madrid comparado con las nuestras es, vamos, seguro no, segurísimo. O por lo menos lo que pasa es que lo hacen mejor, eso sí. ¿Crees que es una maniobra en contra del Barça? Si no, una maniobra se ha hecho en un momento en el que el Barcelona empieza a salir del pozo que estaba en los últimos dos o tres años un poco misterioso, pero bueno, es una noticia que encuentro que en el momento que se conoce se tiene que decir. ¿Qué opinión le mereces? No sé, lo primero que tengo que hacer es contrastarla y ver si realmente es cierto o no es cierto o alguna manipulación que hay, porque el Barça va actualmente muy bien y a lo mejor a mucha gente le molesta. ¿Cree que puede ser un motivo relacionado este, es decir, que sea una maniobra contra el Barça? Y naturalmente, que si estoy convencido que sí. La última pregunta, ¿cree que es una trama esto en contra del Barça? No, no, no creo, creo, no lo creo. Sería muy difícil pensar que sea tan rebuscado. Mira, colega, sería muy difícil buscar, rebuscar tanto, tan complicado para hacerlo. ¿Crees que es una operación en contra del Barça ahora que va bien? Yo diría que sí, es el momento justo para sacarlo. Bueno, yo creo que hay un poco de trama, porque siempre salen este tipo de cosas cuando realmente, pues bueno, a lo mejor el Barça va líder o otro equipo va líder, entonces salen como esos trapos sucios. Bueno, yo creo que en todas partes cuecen habas, simplemente que hay veces que salen o no salen. Nada más. Sí, un poquito, pero es un tema que es constante y como que paso bastante. ¿Es que es una operación en contra del Barça ahora que al Barça le iban las cosas bien? Casualidad. Ah, es como dice Laporta, casualidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.